Juan Gris nació en 1887 en Madrid. Él estudiaba arte en la escuela de 1902 a 1905. Gris murió en 1927. Gris fue influido por Pablo Picasso. Gris quiso volverse un artista talentoso también. La pintura se llama Pablo Picasso Portrait. La pintura es de 1912. Los colores son muy tranquilos y claros. El primer plano es el cuerpo de Picasso. El fondo es azul y blanco. La pintura se llama Man and Cafe. La pintura es de 1914. El tema de la pintura es sencilla. Los colores son negros y blancos y hay un hambre. El hambre es solo y es muy triste. La pintura se llama Still Life with Guitar. La pintura es del 1920. Cuando yo estudio la pintura, haceme animado porque los colores son muy vivos. La pintura es interesante y bonita. ... ...